¿Tienes dudas para distinguir el gobierno mundial de la marina de One Piece? No sabes quiénes son los Tenryubitos, no sabes quién es el Gorosei, no sabías que el Gorosei eran Tenryubitos, no sabías que los Tenryubitos son descendientes de los 20 reyes que formaron el gobierno mundial y por tanto por eso son los que gobiernan el mundo. No sabías nada sobre la política de One Piece. No te preocupes Calvakama, aquí está el Sensei, pa' contártelo. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei, tú no quieres ver la katana. Bienvenidos a mi canal, la katana del Sensei. Hoy te traigo un nuevo vídeo de esta sección de el Sensei divierte y enseña y te explica las cosas de One Piece que quizá no entendías o no entendiste del todo porque nunca te las explicaron bien, bajo mi punto de vista, más o menos. Nombre provisional, patente en curso, ya lo sabes. De momento lo llamaremos análisis y varios. Hoy, y aprovechando un timing espectacular, la verdad que no estaba preparado pero bueno ha caído en el día perfecto, entiende el gobierno mundial en One Piece. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Bien, no me voy a enrollar mucho para explicarte esto, las redes sociales hay arriba, aquí abajo tienes enlaces a cosas interesantes como el Discord, que ya somos más de 500 por fin, y el link al canal verdecito donde hacemos los directos de lunes a viernes. Esta sección, si no la entiendes bien del todo, nace para explicar personajes o conceptos de la obra de One Piece desde mi perspectiva bajo mi punto de vista. Generalmente hacemos un repaso en general sobre el personaje o el concepto, explicándolo según la obra nos lo plantea, y yo doy mis propias conclusiones y mis propias hilaciones e interpretaciones sobre el personaje o el concepto que toque en su momento. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar del gobierno mundial de One Piece, cómo se forja, qué lo compone, qué lo mantiene y cómo se rige. Así que, ¡vamos allá! ¡Oink, oink! Bien, para empezar hay que explicar dónde nace el gobierno mundial. El gobierno mundial tiene una antigüedad de 800 años. 20 reyes se juntaron para dar a luz a esta organización, este gobierno mundial. 20 reinos se fusionaron en una antigua alianza. Y esta antigua alianza sirvió para poner fin a un reino antiguo que hoy en día sabemos que es el reino de los Di. Por lo que nos reveló Tim Sama en el capítulo 1084 y 1085. Estos 20 reyes habían estado 100 años de pelea contra el reino antiguo, por eso se le llama el siglo vacío, porque durante todo ese siglo, 100 años, no hay datos históricos de lo que pasó. Solo se sabe que al terminar estos 20 reyes se unieron en una sola fuerza y acabaron con el reino antiguo. Es decir, hicieron falta 20 de estos para acabar con el reino antiguo. ¿Cómo lo hicieron? Es aún a día de hoy en la historia de One Piece un misterio. Un misterio que tendrán que resolver cuando nos expliquen cómo fue el siglo vacío y qué es lo que pasó. La solución es que al terminar estas 20 familias unidas en una sola fuerza, se declararon a sí mismos como el gobierno mundial, quienes iban a gobernar sobre el mundo, por si no lo has entendido. Y posteriormente, los descendientes de estos 20 reyes serían conocidos en el mundo como los Zenryubito, que significa literalmente dragones celestiales. Pero ese es el título extraoficial o más común extendido en la gente, porque ellos realmente se llaman nobles mundiales. Los Sekai Kizoku. Y son descendientes de los 20 reinos que decidieron aislarse del mundo y elevarse hacia la Red Line, formando Marilloa, la tierra sagrada de Marilloa, y han sido los descendientes de estos 20 reyes. 20 reyes no, 19. Porque uno de esos reyes, concretamente la reina Nefertari, Di Lili, decide no ir con ellos hacia Marilloa. Entonces, lo que hay ahora mismo en Marilloa, esa panda con el copete así y el gorro de astronauta y todo esto, son descendientes de los 19 primeros reyes que llegaron hasta allí. Bueno, conocemos bastantes nombres de familias de los Zenryubitos, y te los voy a decir para que vayas teniendo un poquito el enfilado. Están los Yai García, los Marcus, los Topman, los Ethan Barron, los Shipper, los Figarlan, los Don Quixote, los Nerona y cual sea la familia de Saint-Charles, que tienen que tener otro apellido que no nos han revelado hasta el momento. Entonces, por lo poco, conocemos 9 de esas 19 familias. En lo que estaba diciendo, hace 800 años 20 familias se juntan, deciden mudarse a la cima del mundo a Marilloa, una de ellas dice que no y se van 19. Los descendientes de estas 19, que son fruto de la endogamia entre esas familias, es decir, una reproducción durante 800 años cerrada en esas familias, que acaba produciendo un cruce genético de familias con primos y primas, y hermanos y hermanas, y cosas así, o descendientes comunes de, en fin, no prolifera mucho la libertad genética. Da lugar a los Tenryubitos que conocemos a día de hoy. Familias de Tenryubitos que portan el potencial de estos grandes líderes guerreros del siglo vacío, como hemos visto, por ejemplo, con Doflamingo. ¿Qué es lo que pasa con un Tenryubito cuando si lo sacas de la vida acomodada y lo sacas al mundo real, a que se tenga que pelear con ratas por un cacho de pizza? Al final explotan su potencial. Y esto es algo que vamos a poder ver, evidentemente, con Garlin, Figarlán, y evidentemente con los miembros del Gorosei, que, por si no lo sabías, también son Tenryubitos. De hecho, el Gorosei son los Tenryubitos de más alto rango. Pero de eso ya hablaremos en otro vídeo muy interesante sobre por qué el Gorosei llevan vivos 800 años, y son las únicas personas que saben de la existencia de Im. Ya hablaremos de eso. La cosa es que el gobierno mundial, evidentemente, delega las responsabilidades que tiene sobre el mundo porque ellos deciden que ya han hecho suficiente contra el reino antiguo durante el siglo vacío y ahora se han podido acomodar en el trono en la cima del mundo. Estos 19 reyes deciden que no va a haber nadie superior a nadie, montan el trono vacío, clavan sus espadas en representación de igualdad entre todos a los pies de este trono, pero uno de ellos se impone a los demás. No sabemos si a sabiendas de todos los demás reyes y lo que hacen es una tapadera de cara al mundo o si esto sucede de espaldas a todos los reyes diciendo sí, sí, muy bonito lo que estáis haciendo, pero aquí el que manda soy yo y tú, 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 tú y tú me vais a seguir el rollo. Ok, Gorosei, ok. Eso nos lo dirán más adelante. Cualquiera de las dos teorías puede ser plausible. Puede ser que cuando vayan a colocar las espadas todos digan aquí somos todos iguales y en el fondo diga ahí sí, mis cojones iguales, el que manda soy yo. ¿Estamos todos de acuerdo? Con los cuatro o cinco que tenga delante el Gorosei. Oye, estamos de acuerdo. No pasa nada, esta gente que se crea en su película. O puede ser que sea tal cual yo me imagino que es, que es que de cara al mundo, para que la gente no tema creyendo que todo el mundo está controlado por una sola persona, se inventan el sistema de el Gorosei y de las espadas sublevadas del resto de los reinos. Creando la imagen del trono vacío, las espadas de todos los otros reyes, esos 19 reyes, espadas o armas en general, que simbolizarían que están todos al mismo nivel y eso es lo que le venden al público, al mundo. Mira, existen los tenriubitos y entre los tenriubitos han cogido a estos cinco notas viejísimos que son las estrellas ancianas, que son como los consejeros. Ellos deciden entre ellos cinco, en una votación en general, de lo que sale de los rebelís o los levelís, o como se llamen, y deciden qué se impone y qué no se impone. Como por ejemplo, la abolición del sistema de los Ichibukai. Se votó en el levelí, todos los reyes estaban a favor, se lo pasaron al Gorosei, el Gorosei tuvo que decir, vale, pues esta ley tramita, entra, se acabaron los Ichibukais. Y ahí es donde entran los reinos sublevados al gobierno mundial. Como habrás podido ver en los paneles en los que sale el trono vacío y inmediatamente después las espadas que están sirviendo Pleites y al trono vacío, hay otro nivel por debajo mucho más grande en el que hay muchas más espadas. Y puede que te preguntes, ¿por qué hay tantas espadas y solo hay 19 reyes en ese momento? Pues estos son los reinos que se van sublevando al gobierno mundial. Y así es como funciona el gobierno mundial y es a donde tenemos que ir. Existe la figura de autoridad más absoluta que es In-sama. Esta persona comanda directamente a la figura de autoridad pública más alta que hay, que es el Gorosei, los cinco ancianos. Y ellos por debajo tienen al resto de los tendriúbitos y por consiguiente todas las demás organizaciones que se subarraigan al gobierno mundial. Que son dos, la marina y la policía militar, por llamarla de alguna forma, que son el Cyperpol. Ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Vamos a matizar que después de esto existen reinos que se sublevan al gobierno mundial. Reinos que tienen su propia milicia, su propio ejército, y rinden un tributo al gobierno mundial para que el gobierno mundial le dé a su rey un asiento en el level E, formando parte del Consejo Mundial. A cambio, lo único que tienen que hacer es doblegarse hacia el gobierno mundial, entender que el gobierno mundial es un bien superior y está por encima de ellos como reyes. Y el gobierno mundial les da protección tanto de la marina como del gobierno en su propia isla de cara a posibles problemas en el futuro. El gobierno mundial tiene tanto poder que puede permitir que haya un grupo de piratas, los Shichibukai, que puedan hacer lo que quieran sin tener ningún tipo de represalia directa. Porque esos Shichibukais, esos piratas, perros del gobierno, esos corsarios, esos siete señores del mar, les dan un beneficio hacia ellos que les supone suficiente como para permitirles que masacren un pueblo, que arrasen un reino o que hagan lo que quieran hacer. Como te decía, podemos partir de la base de que está Imusama, los cinco del Gorosei y el resto de los Tienryubitos, y ahí salimos hacia la marina y hacia el Cyperpol. La marina no es tan dependiente del gobierno mundial a no ser en los compases finales, pero voy a explicarme después en eso. Existe una figura que mucha gente desconoce que se llama el comandante en jefe del gobierno mundial, que es Kong, como ya lo hemos visto en algunos paneles del manga y del anime. Kong es el comandante en jefe del gobierno mundial y esto significa que él es quien manda directamente sobre el almirante de la flota, que en su momento era Sengoku y ahora Sakainu, y el que manda directamente sobre el CP0 y el líder del CP0 en concreto que sea. Es decir, este tío es la autoridad militar máxima sobre la marina y sobre las fuerzas armadas del gobierno. Por encima de él solo está la autoridad máxima política pública, que es el Gorosei. ¿Quiere esto decir que este tío puede rebatir las órdenes de Akainu? Sí, al punto de que el propio Gorosei puede rebatir las órdenes de Akainu. El Gorosei le puede tirar a Akainu, ¿no? Por ahí no vas. Y Akainu dice, pues vale, es lo que hay. Pero esto no deja de hacer que la marina sea una organización un poquito más independiente. Depende del propio gobierno mundial, pero va un poquito en paralelo al gobierno mundial. No es... es como una rama que sale lateralmente del gobierno mundial. Entendamos el gobierno mundial como algo troncal, que son los CPs del 1 al 8, secretamente después está el 9 y más secretamente aún luego está el 0, que es el que se encarga de cumplir los deseos, la protección y los caprichos de los tenriubitos directamente. Después de esta gente estaría Kong, después de esta gente el Gorosei y después del Gorosei estaría Imsa. Obviamente los tenriubitos cuentan con absoluta autoridad sobre cualquiera de las personas que están sublevadas al gobierno mundial porque son figuras santas dentro de la institución. Nadie puede contradecir a un tenriubito, ni atacar a un tenriubito, ni hacer nada que no quiera un tenriubito. Un tenriubito puede ir a una isla y puede decir en esa isla, quiero que traigan a todos los hombres a hacer una montaña gigante aquí, que todas las mujeres alrededor se pongan a hacer una danza y que los niños jueguen a que son gusanos por el suelo. Y el que no lo haga, tracatrá. Y el gobierno tiene el poder de hacer eso. De hecho la marina, independientemente de la mentalidad que tenga, que esté allí, que esté comandada por el líder que tenga, va a tener que rendir las cuentas del tenriubito de turno. Pero por suerte no bajan mucho de marillo, podríamos tener ese consuelo al menos. Referente al CP, tenemos ocho cuerpos de policía militar, por llamarla de alguna forma, que rinden las cuentas del gobierno mundial de una forma extraoficial a la marina. Digamos así como que la marina sería una especie de funcionariado público al que todo el mundo podría acceder mediante unas oposiciones, supongamos, ¿no? El típico examen para ingresar dentro de los marines y dentro de los marines irá ascendiendo sin más ni más. Y luego está el gobierno mundial, que depende exclusivamente del gobierno y por lo tanto, por definición, sí que tendría que ser algo también público, pero es una organización que roza lo privado porque está bastante metida en el secretismo. La policía militar existe, todo el mundo sabe que existe, pero todo el mundo sabe que es algo ajeno a la marina. Si alguien del gobierno mundial, un agente del CP, aparece en escena, da igual lo que estén diciendo los marines de turno, porque ese tío ha recibido órdenes de mucho más arriba que la escala natural de la marina. Es decir, si hay unos marines en un cuartel que están siguiendo las órdenes de su sargento, de su capitán o de su contraalmirante, le va a sudar la polla a la gente del CP que llegue allí, sea del rango que sea, porque posiblemente ese tío esté recibiendo órdenes directamente de su líder de CP, del cuerpo del CP, sea el 1, el 2, 3, 4, 5, hasta el 8, el que sea, o el 9 incluso o más, y ese tío está recibiendo órdenes directamente de Kong que vienen absolutamente directas del Gorosei. Hay 8 cuerpos del CP de los que se conoce públicamente, que son los que se dedican a apoyar a la marina en conflictos, a resolver investigaciones o a llevar lo que es más o menos una red de inteligencia más allá del brazo militar que tiene la marina. Pero el gobierno no se queda corto y no deja todo el poder militar a la marina, porque podría darse el caso de una sublevación de que un almirante de flota decida comandar a todo lo que quede de la marina, excepto algunos disidentes y personas afines al gobierno que decidirían traicionar el orden natural de la jerarquía que tienen, y como no quieren verse con ese problema, nacen el CP9 y el CP0. El CP9 son un cuerpo de asesinos privados del gobierno, gente que se dedica a lavar los trapos sucios del gobierno cuando la política, las negociaciones y el diálogo no funcionan. Y por encima de ellos están el CP0, gente con la autoridad de hacer lo que quieran siempre que estén cumpliendo los deseos de los tenriúbitos o siempre que lo que hagan sea en beneficio de los tenriúbitos. Es decir, son gente para la que no existe la ley, simplemente existe el capricho de una élite. Con esto en mente puedes sacar una conclusión maravillosa. Sí, la marina es un organismo independiente del gobierno mundial, pseudo-dependiente del gobierno mundial, pero que puede tener una propia ideología más allá de pro-gobierno mundial. Puede haber distintas personas que se enrolen en la marina y que vayan ascendiendo de rango y que su lealtad esté más o menos medida hacia el pueblo o hacia el gobierno, aunque debería estar sublevada al pueblo, porque para eso se supone que son las fuerzas de seguridad, para servir y proteger al pueblo, no a los intereses de los poderosos. Y tienes un ejemplo maravilloso de esto con Sengoku y con Garp. Garp nunca quiso pasar de vicealmirante, aunque tenía el poder para ser admirante de flota y un almirante de flota mucho más poderoso de lo que fue Sengoku, porque él sabía que en el momento en el que fuera un almirante iba a estar delegado a los deseos de los tenriúbitos. Porque los tenriúbitos no son tontos, sí que tienen el cuerpo del CP0 directamente para cumplir sus caprichos. El gobierno además tiene a mayores al CP9 para lavar sus trapos sucios y cubrirse un poquito las espaldas, pero saben que eso no es suficiente poder militar como para defender a los tenriúbitos de todo. Por lo cual los almirantes tienen que servir directamente las órdenes de los tenriúbitos mientras estas estén vigentes. Es decir, los almirantes cumplen las órdenes del almirante de la flota. El almirante de la flota hace normalmente lo que quiere, a no ser que el gobierno mundial por medio de Conjo del Gorosei le diga oye, por ahí no. Así que tiene cierta libertad para decidir qué rumbo toma la justicia de la marina del mundo, pero tiene ciertas limitaciones a la hora de actuar a las que se tiene que aferrar sí o sí, porque dependen del gobierno. Son una autorización legal a lo largo del mundo porque dependen del gobierno. Y aquí vamos con Sengoku. Sengoku es un idealista que creía que cuando ascendiera lo suficiente en la marina la podría cambiar desde dentro, sin saber que al llegar almirante de flota de repente tienes libertad para hacer según qué cosas, pero no todas. Hay muchos movimientos que tiene escapados y coartados por Kong y el gobierno mundial, representado por el Gorosei consiguientemente. Así pues esto puede dar lugar a que en el futuro llegue quizás algún almirante de flota que decida ponerle punto y final al gobierno mundial. Y decir no, a partir de ahora no, evidentemente habrá disidentes y traidores a la propia lealtad de la marina que quieran irse hacia el gobierno o traidores del otro lado, depende de cómo lo quieras ver. Pero generalmente los marines siguen una escala de jerarquía y la mayoría de ellos debería de tener una mentalidad de proteger y servir al pueblo y de creer que de verdad están haciendo lo correcto, porque muchos de ellos no saben que están sirviendo los intereses de unos pocos. Cuando algunos marines van directos a una Buster Call, ni siquiera pueden preguntarse por qué van a exterminar ese pueblo. Lo van a hacer porque son órdenes, son órdenes que nos da el almirante de la flota y que le ha pasado a los distintos almirantes quienes comandan estas operaciones y si es así es porque tiene que ser así, porque el gobierno así lo quiere, porque esta gente son malvada. Pero no tienen la oportunidad de pararse a pensar si esto es verdad o no, quizás alguno de ellos ha tenido que ir a destruir su propia isla alguna vez. Y esto hace por supuesto que los marines acaben despertando algún tipo de conciencia social, los que no lo tienen porque hay muchos que sí lo tienen y muchos de ellos acaban entrando en el cuerpo de SWORD. Seguimos siendo marines pero no vamos a obedecer las órdenes del gobierno, vamos a obedecer las órdenes de la marina hasta el punto en el que no sean perjudicales para el pueblo o nuestros propios ideales en favor de la población. En el momento en el que así lo sean, no obedeceremos esas órdenes y actuaremos por nuestra propia cuenta y el gobierno se lava las manos diciendo no, esa gente son disidentes. En el momento en el que esa peña desobedezca las órdenes del gobierno mundial y esto perjudique al gobierno mundial, diremos que eran traidores a su cargo y a la organización en sí. Es muy interesante ver cómo funciona el mundo de One Piece porque es un sistema feudalista en el que todos los reinos que quieran prosperar tienen que servir un tributo hacia el gobierno mundial que se benefician simplemente de tú me das de lo que tengas, realizas una exportación de tus productos, tus materias primas y las gentes de tu isla para servir al mundo. Mundo que controlo yo y a cambio yo te voy a dar cierta protección y privilegios a la hora de tener influencia en lo que pueda pasar en el resto del mundo de ahora en adelante pudiendo participar en el level E. Pero con la tranquilidad de que si un rey les toca lo suficiente las pelotas pueden hacer así como han hecho con Cobra y muchos otros antes seguramente. Esto refleja claro que está en contra total del objetivo principal que tiene Luffy de ser completamente libre. No tener que depender de los caprichos de una sola persona porque por si no te has dado cuenta el mundo se rige por los caprichos de Im. Normalmente no mete mucho la mano porque él tendrá lo que necesite y obtiene lo que le apetece y lo que le parece y al final acaba degenerando en los caprichos que tengan los tenriubitos. Van a un pueblo, ven a tu novia y dicen uy que guapa me la llevo de esclava y se la llevan de esclava y si te opones pum pum para ti y ya está. Y eso es contra lo que lucha la armada revolucionaria de Drago. Quiere la libertad para el pueblo, que cada pueblo se pueda regir a sí mismo, que cada isla sea independiente de todas las demás y que no tengan que servir los deseos egoístas de un pequeño grupo de idiotas que simplemente están chupando del bote de haber heredado el cargo de alguien que hizo algo bélico hace un montón de años y consiguió una posición privilegiada para por el resto de las personas. Pero yo no me voy a poner aquí a darte una clase de política solo te voy a explicar cómo funciona la política en el mundo de One Piece siendo que es lineal y troncal. Im Sama, el Gorosei, los tenriubitos, a nivel político y a nivel militar tendríamos a Kong como el máximo representante al jefe del CP0, por consiguiente al resto de los CPs y al jefe de la marina, que es el almirante de la flota y por consiguiente al resto de los marines. Así que si la gran teoría que hay en el mundo de One Piece de que al final la marina se dividirá en una nueva marina que renuncie a esos ideales autoritarios afiliados al gobierno cuando el gobierno mundial caiga podremos tener un resultado distinto de verdad de un cuerpo de seguridad que sirve y protege al pueblo y solamente al pueblo y no a los intereses de los más poderosos, los tenriubitos. Es de esta forma que el gobierno mundial también decide quién es considerado o no un yonko y no lo hace la marina porque es una persona que consideran que tiene el suficiente potencial, tierras, dinero y ejército como para poderle suponer un problema en caso de tener un conflicto al punto de que deciden que se repartan el mundo entre cuatro de ellos para que se estén matando y debilitando entre sí luchando entre ellos para no unirse para derrocar al gobierno mundial que sería lo más lógico para los piratas pero los piratas no buscan el bien para el mundo buscanlo para sí mismos y ahí es donde entra Mugiwara no Luffy que busca lo contrario la libertad absoluta también tienen el poder de designar a los shichibukais piratas que sirven directamente a los intereses del gobierno y les permiten hacer lo que sea a cambio de que tengan ese beneplácito por ejemplo Doflamingo que tenía sublevado un país o Crocodile sabían que tenía sublevado un país pero mientras estuviera ahí y no les diera problemas no había nada que hacer y también tienen que tener varias divisiones por ahí escondidas igual que existe el CP0 que era una división secreta dentro del CP seguramente exista una división como la de la división de inteligencia que hemos visto que tiene un contacto más directo con el Gorosei con los políticos del mundo de One Piece y que tiene una influencia muy fuerte en la marina para manipular tergiversar y vender la información que quieren así pues como vimos cortando ciertas comunicaciones en el momento que no les interesaba la conversación todo esto acabará desembocando en una gran batalla de todo el mundo contra el gobierno mundial destapando las mentiras que el gobierno mundial ha ocultado la barbarie que ha perpetuado su gobierno como la aniquilación de O'Hara de Lulusia y otros tantísimos pueblos más que solo buscaban la libertad y el autogobierno y expandir la verdad al mundo como intentó O'Hara con los documentos del siglo vacío cuando se dé la guerra final este gobierno mundial verá expuestos sus secretos sus trapos más sucios y nosotros conoceremos la verdad detrás del mundo de One Piece pudiendo dar lugar a un mundo utópico en el que la libertad sea la bandera de todo el mundo gracias por llegar hasta aquí pégate un me gusta suscríbete activa la campanita déjame en los comentarios si sabías o no sabías todo lo que he contado sobre el gobierno mundial déjame en los comentarios qué concepto de la obra te gustaría que analizásemos oye no entiendo bien esto tengo un colega que no entiende esto y no sé explicárselo pónmelo aquí en los comentarios si recibo muchas veces la misma propuesta lo valoraré mucho para tenerlo aquí en los vídeos y progresivamente irán saliendo no te preocupes y recuerda que una semana hay conceptos y otra semana personajes así que si quieres que hable de un personaje en concreto también pónmelo por aquí que seguro que lo chequeo veo todos los comentarios siempre así que no te preocupes que estaré al loro gracias por llegar hasta aquí y que el viento te sea favorable Calvacama adiós